Un impresionante accidente ocurrió con un camión cisterna en Amazonas. Sí, allí las lluvias han debilitado completamente los caminos de acceso. Vean ustedes estas imágenes impactantes. ¡Espera! ¡Oye, aguanta! ¡Oye, aguanta! ¡Sal de ahí! ¡Oye, aguanta! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ven, ven, ven! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio! ¡Ven, despacio! ¡Ven, despacio! ¡Ven, ven! ¡Despacio, despacio, pata! ¡Ven, despacio! Realmente son imágenes impresionantes las que estamos viendo, ¿no? Por un momento nos hemos quedado absolutamente callados. Lo que ya es decir, con la brutalidad de este registro fílmico que nos llega desde Amazonas hemos visto este camión voltearse y junto con ustedes hemos enviado por la vida del chofer que se encontraba dentro de la cabina cuando el camión se voltea. Y además, ¿cómo queda la cabina, no? Ante la caída totalmente aplastada y de milagro se ha logrado salvar realmente el conductor de este camión que fue además auxiliado por las personas que se encontraban en la zona entre ellos el que graba el video, ¿no? Porque la toma de pronto, pues, se acerca tremendo, tremendo. Creo que, de verdad, no recuerdo la última vez que he visto algo tan impactante en imágenes, ¿eh? Es impresionante. Impresionante. De verdad que sí. De verdad que sí. Gracias por ver el video